Sobre las obras que has comentado, le quería preguntar un poquito más en concreto por el paseo de Bouzas. ¿Cuántas veces viene esa obra? Y luego, no, no he escuchado otras dos, que son la de las ropas de la gambía y la puerta del sol, porque es bastante desconforto que no se han podido reanudar. Quería preguntarle también por el plazo de la gambía. Y en el caso de la puerta del sol, no sé exactamente qué obras pueden finalizar sin esperar a la modificación del proyecto para llevar el dinero a todas las heridas, y cuáles me esperan a eso. No sé muy bien cómo está ese asunto, cuáles se pueden ejecutar ahora y cuáles hay que esperar a veces. Bueno, sí, yo dije humanización gran vía, por lo menos la tengo escrita y creo haberlo leído, pero bueno, da igual, ¿no? Sí, sí, ya se retomó la obra de las rampas de la gran vía, pero es más que rampas, ¿eh? Son rampas y es la humanización del conjunto de la calle, porque las dos aceras, inmensas aceras laterales, también se humanizan y, por tanto, es una humanización con vigo vertical, esto que llamamos humanización 5.0. Es la humanización en la modernidad, por tanto, esa se retomó. Bueno, en la puerta del sol, lo que vamos a retomar es la excavación arqueológica. La excavación arqueológica se detuvo para facilitar la acción de la Navidad y que se pudiera transitar por allí, pues, por ejemplo, los reyes magos de Oriente, sus majestades que pasaron por esa zona, la cubrimos y ahora la vamos a descubrir y seguir con la excavación arqueológica para situar bien todos los restos de la muralla. Una parte ya se conocen, otra todavía no. Me refiero a uno, llegamos ahí en la excavación y después tendremos que hacer los análisis y las opciones de la forma de continuar el túnel. El túnel se va a continuar hasta Torre Cedeira. Pero tenemos que hacer la propuesta y el tratamiento de la muralla, el estado en el que esté, qué es lo que proponemos que se haga con la muralla, lo tiene que ver patrimonio de la Asunta, tenemos que ir juntos en esto como es natural y a partir de ahí resolver, como propondremos, para que el túnel llegue a Torre Cedeira. ¿Y qué otra cuestión preguntabas? Sí, debería, claro, sobre la Rambia, sobre el paseo de Buzas y sobre la Puerta de Sol, yo me refería un poquito más a las rampas de la Pérez Narral, que no sé si dependen también de esto que comenta de lo... Sí, esas están ya reanudadas, pero eso no dependía de... Es decir, estoy contando lo que en mi opinión son las obras estratégicas. Ya te dije al empezar que si citaba todas, pues tendría que citar 120 aproximadamente, que son las obras que en este momento tenemos activas. Tú ya sabes que las fechas las carga el diablo, pero van en tiempo y forma todas las obras que acabo de citar, incluido el paseo de Buzas, que estará acabado muy pronto y es una obra excepcional. Gracias.